¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a las chicas de la selección mexicana. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video, así que ve a comentar aquí abajo en la cajita de comentarios. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es domingo, dominguito futbolero, y el día de hoy muchachos tendremos un partidazo, ya que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Canadá por el tercer lugar de la Copa Oro Woman. Así es señores, este partidazo se va a jugar este dominguito, y daré inicio a las 6 de la tarde, Tiempo de México, en bastante buen horario para que lo vayan apuntando, y por nada se vayan a perder de este partidazo, que prácticamente vendría siendo la despedida de las chicas de la selección mexicana femenil de la Copa Oro Woman. Señores, por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana femenil, el tricolor femenino, como recordaremos, viene de enfrentarse a la selección de Brasil en las semifinales, partido que lamentablemente terminaron por perder 3 goles a 0. Así es señores, la selección se vino abajo, debido a un gol de Brasil anotado en los primeros minutos, también expulsaron a una chica de la selección mexicana femenil, por lo que amigos, este partido se terminó por perder 3 goles a 0. Pero ahora, las chicas tienen la oportunidad de quedar en el tercer lugar de la Copa Oro Woman, por lo que el día de hoy buscarán sacar la victoria ante la selección de Canadá. Canadá, por su parte, como recordaremos, viene de enfrentarse a la selección de Estados Unidos, y en esa ocasión, amigos, terminaron por empatar en el tiempo regular 3 goles a 3, para posteriormente irse a penales, y es ahí donde las estadounidenses terminaron por vencer a las canadienses, y bueno. Y el día de hoy, amigos, ambas selecciones buscarán el tercer lugar de la Copa Oro Woman. Personalmente, pienso que las chicas de la selección de México lo ganan. ¿Tú qué opinas? Coméntala aquí abajo en los comentarios. Y bueno, amigos, el partido por el tercer lugar de la Copa Oro, entre la selección de México y la selección de Canadá, ¿lo podrás seguir por la señal en vivo de? Señores, como sabemos, los partidos de la Copa Oro Woman son única y exclusivamente transmitidos por la señal de ESPN, y por el canal de ESPN2, y mucho ojo que si tú cuentas con Megacable, podrás estar viendo este partidazo por el canal 301, o bien el canal 303, que corresponde al canal de ESPN2, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde.